¡Aplausos! La compañía de UCB Televisión Ya vienen las noticias en UCB Viene toda la programación Porque a esta hora UCB es el único canal que te acompaña Que les vaya muy bien Que tengan gran jornada Mañana miércoles Tremendo temazo este David Bilal Se llama hoy Con esto cerramos el programa Nos encontramos mañana con más Me late por UCB Que les vaya muy bien Chao